Costa Rica, única nación de Centroamérica que formó parte de un estudio que analizó minuciosamente el bienestar humano de 50 países importantes en el mundo, obtuvo el puesto número 12 a nivel global en el Índice de Progreso Social, con una puntuación de 57%, incluso por encima de economías más grandes como Rusia, China e India. El Índice de Progreso Social tiene como objetivo detallar información sobre la condición humana que viven los ciudadanos en cada uno de los países estudiados, para que los gobiernos, organismos internacionales y el mundo académico enfoquen sus inversiones en las áreas que más contribuyen a mejorar la calidad de vida. El estudio reveló, en términos de acceso a la asistencia médica básica, así como el agua y saneamiento, que Costa Rica ocupó el puesto número 19, muy por encima de naciones como Argentina, Colombia y México, casi 25 puestos de diferencia sumando a los tres países. Mientras que la categoría de fundamentos del bienestar supera a Estados Unidos, Brasil y Chile, debido al mayor acceso a la información y las comunicaciones, así como sustentabilidad del ecosistema. El último indicador que realiza el estudio es el de oportunidades, donde Costa Rica ocupa el puesto número 8, por encima de Alemania, Japón y Francia, por tener mayor acceso a la educación superior, más equidad, así como libertad personal y de elección. En el caso de América Latina y el Caribe, el índice de progreso social ubicó a Colombia en el puesto 22, seguido se encuentra Perú en la posición 24 y lo sigue México.